Hey que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al Pane de Ser Retro, les estoy en la emisión número 41 de G3, dejen like, dislike, comenten, para darles un corazoncito y ahora sí que sí, los dejo con la buena cinemática. Bueno chicos, no les voy a mentir, realmente esta emisión tiene su problemilla, tiene su complicación, vaya, voy a intentar pasármela, ya que ese es mi segundo intento y ya más o menos creo que identifique la mayoría de objetivos para poder eliminarlos y así de esta manera evitar o reducir las posibilidades de daño al vehículo al cual estoy escoltando. Como les digo, es todo a base de práctica, así te vas a dar cuenta de donde están todos los objetivos y así vas a poder eliminarlos de una mejor manera o vas a poder armarte una mejor estrategia para así poder llevar a cabo tu escoltación o tu resguardo. Bueno, tú vas a poder resguardar aquí a la camioneta que estamos viendo, a la que aparece con un puntero azul y la verdad es que tiene su complicación, pero de todas formas no es la misión ni de lejos la más difícil de todo G3. Así que simplemente vean lo que yo voy a hacer o lo que estoy haciendo para que así puedan tener una mejor referencia o si en su defecto estás viendo este video simplemente por entretenimiento, pues mucho mejor, te despreocupas. Aquí viene un enemigo al cual vamos a destruir el coche, uy, 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 allí le he tanteado mal, pero vamos a ver si podemos dispararle desde la ventana para que así le quite lo menos de durabilidad del coche y que no le haga tanto daño, vaya. Bien, aquí le disparamos a diestra y siniestra, bien, 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 lo explotamos y nos retiramos un poco para que no nos explote el carro, cuidado que el policía casi nos arresta, pero bien, hemos salido bien de esa. El coche prácticamente no tiene nada de daño, nada más porque está medio imbécil el conductor y choca de vez en cuando. Aquí pisamos a los objetivos, ese tipo colombiano le ha disparado a la carcasa del coche y sí, 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 sí le subió un poquito el daño. Aquí está otro objetivo, muerto. Y así vamos eliminando un que otro colombiano para que así no le, no estén dañando tanto al coche. Aquí otro, otro muerto. Desplotamos el coche, bien, 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 uno a, uy, dos estrellas, esto va a estar complicado cuanto menos, pero ni modo. De todas formas, estamos ya, este, ya con el, en el cuerpo de la misión. No se tienen que desconcentrar para nada ya que, bueno, todavía ni siquiera llegamos a la mitad, pero ya estamos a punto de llegar a la mitad de, de esa misión. Así que tenemos que estar tranquilos, aunque tengamos dos estrellas. Uy, cuidadito que aquí nos acaban de, nos quieren explotar el coche. Voy a ir corriendo a ver si me encuentro un coche en el camino. Espero encontrar un coche rápido. Bueno, todo lo contrario, encontramos uno de los coches más lentos de todo GTA 3, pero no importa. Así es, el chiste es estar en un coche, si no se nos pierde nuestro, nuestro vehículo, el cual tenemos que explotar. Y ahí sí es peor, porque el daño, este, incrementa exponencialmente. Y en el túnel no hay tantos objetivos los cuales destruyen al coche. Pero hay uno que otro que es un, que es muy clave, el cual nos puede destruir, destruir, sí, sí el coche. Bueno, ahí me contradije un poco, pero hay uno que otro nada más, uno que otro. Ok, aquí no hay que despegarnos tanto del coche, porque la verdad es que no sé si nos despegamos mucho o fracasamos la misión. Así que, por las dudas, no voy a retirar tanto. Aquí al fondo hay un tipo. Uy, la granada me equivoqué ahí, cuidado. Pero, con la metrallita se me hace mucho más fácil, ya que tenemos más movilidad. Viene uno muerto, cuidadito con la policía, nos subimos rápidamente al coche, el coche más lento de todo GTA 3. Este, el dato, la verdad es que no, no, no lo sé, simplemente lo aseguro porque sí, pero para mí es uno de los coches más lentos. El cadajo. Bueno, no me cansé de ver bien cómo se llama el coche. Bueno, de todas formas, decirles de que esta es la misión número 41 de GTA 3. La verdad, ya estamos muy, muy cerca. Aparte de esta misión, solamente quedan 8 misiones para acabar este juego. Así que, se va rápido, se va rápido todo, todo. Hace apenas dos semanas empecé a jugar el juego y ya estamos por acabarlo. Así que, esto es la constancia a la cual yo quería llegar. Sí que es verdad que un día fallé en no subir ningún video, pero porque en otro canal, o sea, no sé si todos lo conozcan, pero tengo un canal en el cual subo Fortnite. Ahí estaba ocupado subiendo un video importante y por eso mismo es que no subí video. Aquí, este, raptamos un coche que para mí es de los más rápidos de todo GTA 3. Uy, aquí nos hemos adelantado, pero vamos a ver si podemos, este, acortar distancias con el vehículo al cual tenemos que escoltar. Bien, 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 bien. Al menos, me queda claro que ya estamos mucho más de la mitad de la misión, así que aquí tenemos que estar 100% concentrados, porque aquí empieza lo difícil. Aquí está lo más difícil. Bueno, de lo difícil, más o menos, porque tampoco es lo más difícil del mundo, ¿no? Aquí saliendo del puente, hay algunos objetivos los cuales quieren, este, destruir el coche, así que ya van a ver a continuación en dónde es donde empiezo a, este, eliminar, 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 perdón, objetivos, o sea, colombianos. Bien, era por acá, me parece. Aquí arriba hay un enemigo al cual lo voy a matar con esta metralleta. Y me gusta que no tengo ayuda de tiro en este juego, porque si le pongo la ayuda de tiro, este, no me deja mover la cámara libremente cuando estoy caminando, y me gusta mover la cámara libremente a mí, me siento como que mucho más cómodo. Aquí atropellamos a otro. Y no sé si se escuchó el tráiler de fondo, espero que no. Pero de todas formas, raptamos un coche, el cual está mucho mejor, este, si hablamos en cuanto a, para destruirse, porque como saben, aquí en GTA III los coches son demasiado, uy, 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 los coches son demasiado delicados. Aquí pisa un policía para que no me disparara y me pusieron otra estrella más, ahí mala mía. Tres estrellas, hay que cortar distancias cuanto antes con el vehículo al cual estamos escoltando, porque si no, los colombianos se van a encargar de destruirlo. Esta misión parece como que no, pero ya se alargó a los 6 minutos, me parece que va a durar unos 7 minutos, ya que el coche está a punto de llegar a su objetivo, aquí destruimos a otros colombianos. Bien, bien, coche destruido, bien, 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 bien. ¿Quién diría? Yo estoy aprendiendo a disparar desde la ventana, eh, no soy tan malo como muchos pensaban. Y nada, si ya está desde este punto del video, comenta Panes Pro, nada más para saberlo, y yo te doy un corazoncito. A ver, policía, quítese, por favor, ya que el conductor es bastante tarado, bastante tarugido. Pero, de todas formas, creo que le falta bastante daño para fracasar la misión, y ya está a punto de llegar al objetivo. Así que, simplemente voy a hacer el tonto por aquí, voy a manejar para que así haga ser tiempo, y ya está, ¿no? Creo que ya estamos a punto de pasar la misión. Recuerden que pueden dejar su buen like, dislike, ¡ay! Va a explotar el coche. Suscríbanse para los 4000 subs, no quiero alargar mucho más esto, robamos esta limosina. Y ya casi misión superada, ok, misión superada, y aquí en pantalla te van a aparecer todas las misiones de GTA 3. Me han arrestado, pero ni modo, a mí nos pasamos la misión. Eso sería todo mi parte, y nos vemos en el próximo.